Este día arrancó la segunda edición del Programa de Incorporación de Mujeres Indígenas en Posgrados para el Fortalecimiento Regional, apoyando a 10 mujeres indígenas purépechas que han terminado su carrera y cursarán su posgrado, quienes fueron seleccionadas de entre 40 en la convocatoria y que recibirán su beca y preparación durante dos años y cuatro meses. Se trata de la inclusión de mujeres indígenas al desarrollo de Michoacán. De 1.145.000 pesos es la bolsa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para su preparación que inició este lunes, más el recurso a destinar durante el curso de su posgrado que incluye salir al extranjero. Así lo anunció el secretario de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico, José Luis Montañez Espinosa, quien ponderó la instrucción directa del gobernador Silvanorio Lesconejo de dar equidad educativa. Las beneficiadas recibieron su primer cheque individual inicial por 3.000 pesos para comenzar su capacitación en inglés, matemáticas y otras materias que impartirá la Universidad Tecnológica de Morelia y después se inscribirán al posgrado de su elección y recibirán 30.000 pesos mensuales del CONACYT. Elvira Méndez Bautista, una de las 10 mujeres purépechas, señaló que este apoyo obtenido es la suma de resultados y parte de una justicia que se le debe a los pueblos excluidos. Es parte de la justicia, una justicia que se nos debe a los pueblos originarios, pero sobre todo a las mujeres indígenas, mismas que por años permanecimos en el olvido, a tal grado de ser cada día menos en nuestro país. Finalmente, Martín García Avilés, secretario de Pueblos Indígenas presente en el evento, dijo que pedirá la intervención de la Secretaría de Educación para reforzar este programa y que el próximo año se amplíe el presupuesto para beneficiar a más mujeres indígenas que quieran su preparación de posgrado. Teresa de la Torre, Respuesta.